¿Qué es la sanciones a Venezuela? Los Estados Unidos, como suele hacer, está jugando a la ambigüedad, a la provocación, hace 48 horas se firma un acuerdo entre la oposición o las oposiciones de Venezuela y el gobierno nacional, los Estados Unidos salen inmediatamente a decir que se encuentran muy contentos con todo esto y a las 48 horas dicen lo contrario. Blinken salió a decir que prácticamente daba un ultimátum para que se habilitara a los inhabilitados, pero atención, atención, nada de eso está escrito en el documento que firmó tanto la oposición o las oposiciones como el gobierno. Es decir, ellos están jugando posición adelantada y están ahora sacando una habilitación de inhabilitados que no estaba en el acuerdo, dando, insisto, un ultimátum, es decir, a partir del chantaje. Inmediatamente, hace pocos instantes, Jorge Rodríguez dio una rueda de prensa y respondió a Blinken que este país no es chantajable.